y vamos hoy con las motos. Oigan, qué peligroso, sí es cierto. Las motos son muy peligrosas, pero hay gente que tiene el talento para manejarlas y todo eso, pero también son peligrosas. Vamos a ver a un chavo que tiene muchísimo talento para manejar motos y todo el rollo y ya para qué les cuento. Vamos a verlo. Oigan, pues estamos en el Autódromo de Pachuca con unos amigos que conocimos en un aeropuerto, ¿verdad? Y son corredores de motocicletas. Primero vemos cómo llegan a las carreras, que llegan en este camión. Ven, para que nos expliques. Así se transporta todo el equipo. Aquí transportamos el equipo de motociclismo, tanto mecánico como el de competencia. Las motos y todo lo que necesitamos para el mantenimiento de ellas. ¿Cuántas veces has caído de la moto? Bueno, infinidad de veces. ¿A ver cuántas cicatrices tienes? No, ninguna, todavía no tengo. El último fuerte fue un paro cerebral en El Salvador, corriendo en el campeonato latinoamericano. No, sí, hace tres años. Ya, ya me pusieron el cojo. Quedé medio retrasadón, pero ando todavía luchando por la vida. ¿Con todo y casco te diste? Con todo y casco fue un golpe muy fuerte. Afortunadamente había helicóptero en el autódromo y nos transportaron rápidamente al hospital militar. Y ahí me vino una hemorragia nasal y por ahí se me vino el coágulo que me estaba tapando la arteria cerebral, gracias a Dios. Pero todo bien. Qué suerte. Ahí les bajan su tapete rojo a las motos. Verde, perdón. Tratan mejor a las motos que a uno. Es que si les da el sol, se sienten mal. Si pueden insolar y luego no corren igual. Dale, flaco. Pues en mi pueblo cuando corren toldo, hay boda. Hay pachanga. Sería importante que trajeran... Ah, oigan, una pregunta. ¿Te has subido la moto? ¿Es una falta de respeto o lo has hecho? ¿No te has subido la moto crudo, desvelado, cansado, con diarrea? ¿Cómo está el proyecto? Con diarrea, sí. Pero, mira, no rindes. De por sí, es un deporte de alto riesgo. Y si no te das tu lugar tú mismo, nadie te lo va a dar. Entonces tienes que cuidarte en todos los aspectos. Aparentemente no es cansado, pero es muy, muy cansado subirte a la motocicleta. Es muy estresante. Sí, mucha tensión. Tienes que estar muy clavado en lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Para que la gente... Pues es que cuando uno está borracho agarra valor para muchas cosas. Entonces hay que tener un poco de precaución en eso porque no es peligroso, ¿no? ¿Cuánto pesa una moto como esta? Alrededor de 200 kilos. 200 kilos. Como un amigo mío. Oigan, ¿qué es lo más padre de esta profesión? Lo más padre de todo esto es que al final de una temporada que hayas obtenido un campeonato y logres todos tus objetivos de... pues tus metas que te vas trazando y ganar campeonatos y ir acumulando triunfos. Eso es lo más divertido y lo más padre de todo esto. Vamos a prepararte. ¿Cuánta gasolina le echan a las motos grandes para una carrera? Aproximadamente, dependiendo del circuito, pero para esta pista ocupamos alrededor de 8 litros para una competencia de 20 vueltas. vean la diferencia de motores. A ver, pues, que se oiga. Espérame que está... ¡Uy! Y con eso ya te emocionas ya que quieres correr. Ya se me empieza a subir la adrenalina. Yo voy a ir a dar una vuelta a la pista. ¿Ok? ¿En esta o en esta? En esta por el momento. Luego iré a dar... ¿Qué es ese traje? ¿100% o no? 100%. Traemos aquí atrás una columnera y en todas las articulaciones traemos protecciones. Aparte trae una tela... una malla interior que nos protege de las quemaduras. Cuando te derrapas no te queme tu piel. ¿Tú eres su hijo? Él es hijo de Luis. ¿Y tú quieres... ¿Te da miedo que tu papá se suba a la moto o también te gusta la cosa esa? Me gusta y al contrario, me da orgullo. ¿Qué tal? Ay, por favor. Ay, por favor. Sí, por favor. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, lev auto. Yo me detengo y en otra forma que ves la parte con la una. Gracias por ver el video. Hubiera sido hombre, hubiera sido corredor de motos, hubiera jugado fútbol americano, hubiera, yo creo que he hecho los deportes más arriesgados porque me encantan las aventuras y me encanta la velocidad y es lo máximo las motos, nada más que si tengan mucho cuidado. Me acuerdo de chiquita, lo que me quería comprar siempre era una moto y mis papás no me dejaban una de esas bicimotos y ahorré y ahorré hasta que por fin me pude comprar una en Estados Unidos y luego se quedó como tres años ahí porque no me dejaban pasarla los aduanales. Hasta que por fin. Qué bien, ¿no? Pero ¿qué tal los camionsotes que pasan? Y a mi pobre amiga no le dejaron pasar la moto. Muchachos. Si usen casco, acuérdense, en las motos y en otras cosas, es muy necesario el casco. Sí, una vez más vamos a recordar a todos que usen casco y también los de las motos, los de las pizzerías. Ay, qué bárbaros, es cierto, los que entregan a las casas. Tengan mucho cuidado porque salen disparados como gas y sinceramente los pueden matar. Estoy a punto de llamar dos veces y me los iban a cobrar junto con la pizza. No, muchachos, por favor. Oigan, ya estuvimos en Monterrey, bueno, no en Monterrey, en un lugar ahí en Apodaca, Nuevo León. Ah, espérate, antes de decirlo al final de las motos. ¿Sabes qué? También es bien importante que la gente que va manejando respeten a la gente que ve en las motos. Eso es todo. Bueno, siempre y cuando los motociclistas también respeten a los que van manejando porque sinceramente se abusan de que están flaquillas las motos y se meten que, bueno, a veces dices, no puede ser que se te atraviesen así como los de las pizzas. Bueno, saludos a las pizzas. Mientras me lleguen a mí en menos de 30 minutos todo está bien, muchachos. Oigan, acuérdense también de lavarles bien los dientes a sus perros, porque sinceramente hay unos que tienen mal aliento por el sarro que se les acumula. Si les dan de comer comida que comen ustedes, peor porque se les caen los dientes, denle puras croquetas. ¿Ok? Oigan, señora, cómprale a su marido unas croquetas. ¿Para qué no le huele a la boca? Para que no le apeste la boca, mariachi. A ver, huélese la tonteca, mira, está bien ofrecida. Sí le apesto un poquito, no sé si era... no sé si le estoy llorando la cola o el hocico. Oigan, ¿saben lo que dicen? Dicen que porque a los perritos chiquitos de raza chica les huele más feo la boca que a los perros grandes. Dicen que porque tienen la cola más cerca. Están más chiquitos. Ay, oigan, el otro día me dijeron, qué bárbaro. Estaban criticando a una chava y dijeron, no hombre, esta vieja huele a rodilla. Y digo, ¿cómo que a rodilla? Sí, entre cola y pata. O sea, no mames. Entre cola y patas, a rodillas. Ese es un insulto. Y no olvidar. Le pica el abrigo y no se puede rascar. Bueno, entonces seguimos con motos. Vamos a ver si se armó un... Y vamos a ver, perdón que te interrumpa, vamos a ver a una loquita también ahí que quiso competir con este gran corredor de motos. Vamos a ver. Es de los pocos pilotos que no usan los frenos. Ah, que no usan los frenos. Ya sí no usan los frenos. ¿Y por qué? Porque es de los que sabe controlar la moto con la velocidad. Siempre se siente diferente o... ¿o qué onda? ¿Emoción? Sí, es... son distintos sentimientos lo que tienes aquí. ¿Cómo se pone un casco? ¿Con las dos manos? Sí. ¿Está sudado? No. ¿Ya ves? Ok. ¿Y no apestan? No, le echamos talquito y desodorante para evitar los malos olores. Ok. Porque Viviana tiene lo suyo, ¿eh? Vamos a enseñarle el circuito a Monse para que ahorita se venda a competir con nosotros. Ni le digas porque es capaz. Sí, ¿verdad? Igual y tenemos una nueva... Vamos. El nuevo descubrimiento del año. Dale. Soy buena... No, tú tienes que quedar bien ahí. ¿Pero soy buena copilota atrás o así te saco de onda? No, para nada. Ahorita no tuve ningún problema. Todo está bien. Ok. Bueno. Entonces, es la prueba del copilota. All right. Bueno, vamos a ver qué onda. Árale. Gracias. A ver, dime algo. Cuando dan las vueltas en las carreras, pegan esto al piso. Lo que apoyas. Impresionante. ¿Para qué lo apoyas? ¿Qué impacto? ¿Y no te rompes la rodilla? No, no te pasa nada. Lo que pasa es que el deslizador lo utilizas para saber hasta qué grado de inclinación traes la motocicleta. Ajá. Y ver más o menos hasta dónde la puedes mantener acostada o si ya tienes que enderezarlo un poco más. Es el punto de referencia de tu motocicleta. Gracias. 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 Gracias.